Ahí está Onda que prepara de pierna izquierda, la señal y el balón que huela al corazón del área, sale Carrizo, se queda colgado y después impresionante, no se puede creer lo de Franco Jara, increíble la falla, estaba totalmente solo y ahora ataca rayados y esta puede ser y el que perdona la paga, cae al área que dice el árbitro que no hay nada. A ver si procede la jugada, vamos a verla, es impresionante, primero lo de Carrizo que se cuelga y después ve nomás como no puede rematar, estaba solo Carrizo. Realmente lo que es increíble lo de Carrizo, y la pierna izquierda, no, no, no.